Vamos a empezar hablando de una de las cosas que decía al principio de este espacio, hablando un poquito de formación específica, concreta, minuciosa, sobre nuestro sector número uno, sobre la agricultura. Desde hace cuatro años, pues existe una escuela de agronegocios internacional en Almería, que se llama ISAM, y de la que seguro todo el mundo en el sector ha escuchado hablar. Tengo al teléfono a su CEO y presidente, Germán Fernández, ¿qué tal? Germán, muy buenas. Muy buenas. Bueno, encantado de saludarte. ¿Estás muy serio? ¿Qué te pasa? Pues aquí estamos. No hace tanto buen tiempo aquí en Londres como en Almería. Bueno, Germán, como decía al principio, cuatro años de vuestra escuela internacional que yo vine a hacer, que yo conocí como un proyecto y que se ha consolidado. ¿Cuál es el balance que podríamos hacer de este recorrido? Bueno, pues la verdad que parece que fue ayer cuando empezamos. Y bueno, ahora mismo, para este verano, habremos llegado a los 500 estudiantes de más de 35 países que están haciendo los distintos programas que ofrecemos, desde los programas online o en línea, en inglés y en español, el programa presencial internacional en inglés, y el programa a tiempo parcial en español, que es para los ejecutivos de la parte de estudiantes. Aparte de también el viaje modelo de Almería, que es algo que le hemos ofrecido a nuestros estudiantes que están haciendo online como opción de poder disfrutar de lo que es el sector y hacer networking durante unas semanas. Bueno, esta es una pregunta un poco de perogrullo, no me lo tengas en cuenta. ¿Por qué en Almería se ha implantado? ¿Por qué se eligió Almería? Bueno, los socios fundadores somos de Almería y tenemos las raíces en Almería, aunque tenemos un perfil muy internacional. Pero no es porque estamos en Almería. Esta Almería es el mejor sitio para poder dar este tipo de información. Nosotros no tenemos un campus gigantesco. Para nosotros nuestro campus es la provincia de Almería. O sea, todo el ecosistema de empresas relacionadas por el sector en Almería. Y creo que es el mejor sitio porque la empresa almería, aparte de exportar a todo el mundo, tenemos toda la industria auxiliar que ha creado multinacionales que están implantadas en distintos países, tanto multinacionales almerienses como otros tipos de multinacionales que vienen a Almería para montar su centro de investigación o de desarrollo. Entonces, todo este ecosistema es lo que creo que hace Almería el sitio ideal. Y así es el feedback que nos dan desde fuera. Debemos a la gente que viene de otros países y cuando se les explica la historia de dónde viene Almería, cómo ha cambiado de ser una de las provincias más pobres a una de las más ricas. Gracias a nuestro sector de la alícola, yo creo que es algo que le hemos tenido orgulloso, pero para dar otro pacho. Seguir de esta forma e incluso seguir mejorando, como estamos haciendo todos, creo que el tema de la formación es claro. Bueno, uno de los puntos fuertes de vuestro programa formativo es el máster presencial en Almería y en inglés, el MIAM. Cuando el alumno concluye el curso, ¿cómo suele calificar su preparación? Bueno, nosotros, el programa internacional, estamos terminando nuestra segunda promoción y estamos ahora reclutando a los estudiantes para la tercera. Los que terminaron el año pasado, tuvimos estudiantes de nueve países, desde India, Nigeria, Sudáfrica, Chile, no, el año pasado, perdón, Ecuador, México, luego tenemos Alemania, Luxemburgo, había listo España, todos, absolutamente todos. Tuve una reunión la semana pasada, están muy bien colocados. Por ejemplo, el chico alemán está trabajando en la consultora Ernest and Young, en la parte de agricultura. El Rosa, que también ya está trabajando en la parte de investigación. Joaquín, que es de Agra y que había estudiado algo completamente distinto, está trabajando para una multinacional y clandesa. Primero ha montado la filial en Holanda y ahora está en París. Luego, estudiantes internacionales, que vinieron a estudiar a la Almería, luego se han quedado. Una chica de Ecuador está trabajando para una empresa de flores, la plataforma de flores que hay en Zaragoza, online. Una de Sudáfrica se ha quedado en Madrid, trabajando para una empresa en tema de veganos. Otro que era de Nigeria está en Portugal, con el tema de cannabis. Hay distintos tipos y la verdad que todo está muy bien colocado. Bueno, 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 la verdad que sí, la verdad que sí. Y la formación siempre es una inversión. Nos formamos para invertir en nuestro futuro. Y San también es sensible a la situación económica actual y colabora con una beca, la beca Almería Ambasador para realizar el MIAM. ¿Puedes contarnos quién y cómo se puede optar a ella? Esta beca está enfocada para residentes en la provincia de Almería, ¿vale? O sea, que puede ser cualquier chico o chica interesado en poder usar nuestro máster en el SAM. ¿De acuerdo? Entonces, para ello tenemos distintos tipos de becas. Hay una que es total y hay varias que son parciales. Y el objetivo es poder ayudar a gente de Almería a poder realizar el programa. A la vez, esa persona, debido a la beca que recibe, también va a ser como un embajador, uno o varios embajadores dentro de la clase, que van a ayudar con todo el tema de las ideas sociales, ayudar a que los estudiantes internacionales se puedan adaptar a nuestra forma de vida aquí en Almería y enseñarles todo lo que tiene nuestra provincia, ¿no? Eso es lo que tienen como contrato. Y luego también ayudarnos a estar en distintos proyectos que estamos haciendo internacionales. Bueno, y una última cosa, Germán. ¿Cuál dirías que es el valor principal hoy por hoy de ISAM? Sí. Si estamos hablando del programa, de estos programas concretos, yo creo que el valor que tiene el programa es la formación es eminentemente práctica. Dentro del programa van a visitar a más de 30 empresas que representan a toda la cadena de valor del sector. Vamos con nuestros estudiantes a las áreas internacionales, por ejemplo, sus detractos en Madrid, su logística en Alemania, o la semana próxima estaremos también en Ecuador con nuestros estudiantes, donde les presentamos a alumnos, a otras empresas con las que colaboramos, que eso, la verdad, tiene mucho valor añadido. Realizan una práctica con una empresa del sector, lo cual ellos aprecian mucho. Realizan también un proyecto de consultoría en detalle. Por ejemplo, el año pasado fue con Inter, y este año es con BioReform, en el cual están con el ejecutivo de la empresa, viendo de forma práctica un reto que tiene esta empresa, pero de forma muy detallada. Y luego también realizan varios retos a lo largo del año. Esto teniendo en cuenta que todos nuestros profesores son ejecutivos, profesionales del sector. O sea, el que venga a la persona encargada de su actividad, de sirgenza, desde Suiza a darse clases, o Daniel Bryan, que es el director general del mayor fondo de inversión de la tecnología para toda Europa, que vuelve desde Irlanda para dar clases de emprendimiento, y cómo hacer un pitch, cómo montar tu startup. Eso es lo que los alumnos de verdad aprecian y ven que no existe otra estructura de negocio enfocada en el agro que de este tipo de información en la práctica. Bueno, pues, querido Germán, un abrazo muy fuerte. Encantado de haber hablado contigo desde Londres, y mucha fuerza para los próximos cuatro, para los próximos ocho, para los próximos dieciséis. Pues ahí estaremos, con muchísimas gracias, y espero que nos veamos en Almería. No me cabe la menor duda. Un abrazo muy fuerte.